¿Qué tal amigos? Nosotros somos el Grupo Signo, espero que todos se encuentren bien. Cuando empezó la pandemia nos pidieron, ¿cuándo van a hacer una sesión en vivo, así, en un estudio? Nos toca hoy en el año 2021, no estamos en ninguna pandemia, pero lo hacemos de todo corazón para cada uno de ustedes que hicieron estas canciones éxito. Cuando tenía unos 16 años, encontré el amor y dije, bueno, no tengo dinero, pero le ofrezco mi corazón, le ofrezco mis pensamientos, y le dije, si algún día tú me dejas, te juro que va a llover en mi corazón. No tengo dinero, pero te ofrezco. Te ofrezco mi amor, píntame como quieras, y yo soy como soy, solo soy un pobre, pero rico en amor. Escúchame, escúchame, dime que si va a llover. Está lloviendo en mi corazón, las lágrimas de mis ojos caen como lluvia, algún día tú lo sabrás. Cuando te quise, mi corazón dice. Música Música No tengo dinero, pero te ofrezco mi amor, píntame como quieras, y yo soy como soy. Solo soy un pobre, solo soy un pobre, pero rico en amor, escúchame, dime que si va a llover. Está lloviendo en mi corazón, las lágrimas de mis ojos caen como lluvia, algún día tú lo sabrás. Cuánto te quise, mi corazón dice. Está lloviendo en mi corazón, las lágrimas de mis ojos caen como lluvia, algún día tú lo sabrás. Está lloviendo en mi corazón. Está lloviendo en mi corazón. Está lloviendo en mi corazón. Es que sí va a lloviendo en mi corazón. Gracias.